¡Olé! Y saco amor a la gozadera Miami me lo confirmó ¿Y quién me confirmó? Tiene rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló ¡Oh, my God! Y la zamora me requiere Dominicana ya repito Con Guayalobo Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño somos tuyos ¡Repito! La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos ¡Oh, my God! Y saco amor a la gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló ¡Esto! Y las zamora me requiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño somos tuyos ¡Dime lo hacemos! Hicimos una gozadera Miami me lo confirmó ¡Ay! Y en la roja una bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las zamora me requiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño somos tuyos ¡Más que el toní! ¡Vamos Guatemala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La fiesta te espera! ¡Adiós! ¡Adiós! Llama Nicaragua ¡Adiós! ¡El Salvador se cuela! Lo siento desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino ¡Saca tu bandera! ¡Adiós! 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 Con el roja una bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las chamberas una bichuelas Y las materiales Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño somos tuyos Dímelo éste Hicimos una gozadera Miami me lo confirmó ¡Ay! Y en la roja una bichuela Puerto Rico me lo regaló Con鼻 Y la samples me la quena Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe solo Hay los parceros y las parceras ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Vete a la que hay, papá! ¡Dime los reyes! ¡Motivo! ¡Ahora sí! ¡Nadie la paga de aquí! ¡Vol de ahí! ¡Vol de ahí! ¡Chicur! ¡Gustoso! ¡Y mira como vos sos! ¡Motivo! ¡Yo te lo dije! ¡Este es suerte! ¡Tú sabes que lo mejor que suena es...